Resumiendo series de las llamas en un minuto. El día de hoy, Arquígitos temporada 2. La serie fue iniciada por Darick, Antony, Duxo, Aquino, y también por Leoncito. Para este resumen tomaré más en cuenta la perspectiva de Antony, porque era quien subía más capítulos, y luego sabrán por qué. Comenzarían regularmente bien, ya que Ard no es un juego fácil que digamos, León mostrándole su ratazo a Aquino, Antony troleando a Darick, ceviche de pescado, la serie fue muy querida, pero luego Duxo y Darick dejaron de aparecer mucho en la serie, debido a que habían perdido su contrato en Facebook, plataforma donde streameaban. Aquino, Antony y León seguían en la serie, sobre todo el craft ya que no quería dejar series sin terminar, pero con el pasar de los días Aquino dejó de aparecer, y además habría iniciado otra serie, Yamaland, que de hecho también resumí. El craft había sido invitado pero como ya dije él quería terminar la serie, y lo logró, pudiendo traer a todos los integrantes para la batalla final, sumaré una persona que si acaba sus series, no como otros. Saludos para Electrapiro.